Ave María Purísima, queridos amigos devotos del Sagrado Corazón de Jesús, amigas devotas del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Sabían ustedes que el Inmaculado y Purísimo Corazón de María tiene una causa directa y estrechísima con la Virgen del Panecillo y con todo el Ecuador? Es más, ¿sabían ustedes que el Inmaculado Corazón de María es la causa de la Virgen del Panecillo? Es justamente lo que vamos a ver hoy un poco más a detalle. Antes de comenzar con esto, por favor, permítanme como siempre invitarlos a que se vuelvan apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús, como suscribiéndose en este canal. Aquí debajo del video hay un botón rojo que dice suscribirse. Por favor, pueden hacer clic ahí y también prendan la campana que está al lado y con eso ustedes no se van a perder ninguno de estos videos y van a poder ser parte de este grupo de apóstoles del Inmaculado y del Sagrado Corazón de Jesús por las cuales, por cuyos nombres, nosotros celebramos una misa semanal y también que están en nuestras intenciones de oración. Así que, por favor, los esperamos y contamos con su ayuda en este apostolado a través de las redes sociales para cristianizar y catorizar y hacer apostolado a través de estas nuevas tecnologías. Muchas gracias. Pero bien, justamente dentro de las referencias y lo que vamos a hablar el día de hoy está justamente el Inmaculado Corazón de María y su relación con la Virgen del Panecillo. Recuerden que habíamos comenzado este mes, este mayo, mes de María, para hablar del Inmaculado Corazón de María y en los primeros videos vimos una cosa que es fundamental absolutamente para el Ecuador que lastimosamente no se sabe pero que todos deberíamos saberlo mejor que el himno nacional que es que nuestro país es consagrado al Inmaculado Corazón de María pero consagrado con todas las de ley y de forma literal. De hecho, es justamente ese el antecedente del que vamos a hablar el día de hoy. El Ecuador se consagró formalmente y de manera legislativa al Inmaculado Corazón de María lo hizo, digamos, fue formalizado el día 6 de agosto de 1892 que es un día muy simbólico porque es el 6 de agosto, recuerden ustedes el día en el cual fue martirizado don Gabriel García Moreno uno de los impulsores e ideólogos de la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús. Bien, ¿en qué sucedió algunos años después? Ya estamos en 1892, significa, está justamente en el gobierno Luis Cordero, no, Cuencano y estamos a tres años de que suceda la revolución liberal. La revolución liberal va a ser un percance bastante fuerte para la fe lastimosamente es así, lastimosamente tuvimos que pasar esa etapa en la cual todo este liberalismo hizo todo lo que pudo para tratar de eliminar la fe y las costumbres católicas que había en la sociedad. Pero bueno, años antes de eso, justamente tres años antes de eso, había justamente dentro del Congreso Nacional personas de gran piedad, muy importantes, uno de ellos el siervo de Dios Julio María Matobella muerto en olor de santidad y por cuya canonización debemos rezar todos los ecuatorianos que impulsó decididamente la consagración del país al Inmaculado Corazón de María así como fue años antes consagrado al Corazón de Jesús. Y bien, se dieron todos los pasos como habíamos visto en videos anteriores incluso se hizo una consagración de parte de los obispos que hubo una oración especial, se puso la primera piedra de la Basílica Nacional y demás y en el mismo sentido la asamblea, los diputados de ese entonces tomaron la iniciativa de consagrar el país al Corazón de Jesús. Encontré aquí, justamente haciendo un poco de investigación para este video el decreto con el cual se consagra el Ecuador al Corazón Inmaculado de María no voy a leer todo, pero voy a leer sí las partes más importantes y fundamentales y aquí nos vamos a encontrar con una cosa que nos gusta o sea, no es que nos guste, sino que nos tiene que causar orgullo a todos los ecuatorianos de corazón y es justamente algo que a mí me impresionó y me alegró mucho haberlo encontrado que es justamente el origen de la Virgen del Panecillo que se dio bastante tiempo después, como vamos a ver. Bien, este decreto, en este decreto los considerandos en la parte en las cuales el legislador comienza a dar los antecedentes y las causas por las cuales se realiza la ley, dice lo siguiente me pareció muy bonito, muy bien tomado el Congreso del Ecuador considerando que en todo tiempo ha alcanzado esta nación, el Ecuador los más señalados favores y gracias del cielo por la mediación poderosa de la Santísima Virgen María les hago notar esto, porque ustedes se imaginan hoy en día lastimosamente no estamos en ese mundo pero ustedes se imaginan asambleístas diciendo eso haciendo leyes pensando en el Inmaculado Corazón de María es esa la legislatura que consagró este país al Inmaculado Corazón de María después de esto, menciona la legislatura decreta por su parte y consagra también el Ecuador al Inmaculado Corazón de María y reconoce a la Augusta Madre de Dios por excelsa reina, amantísima madre y especial protectora de esta república voy a repetir esto la legislatura reconoce a la Augusta Madre de Dios por excelsa reina, amantísima madre y especial protectora de esta república en el artículo tercero que es, este es justamente el motivo y la sorpresa que les comentaba que me causó leyendo esto para recuerdo y testimonio perpetuo de la consagración antedicha al Inmaculado Corazón de María se erigirá en la capital, en la cima del panecillo y con fondos de la nación una estatua de bronce de la Santísima Virgen con esta inscripción en el pedestal el Ecuador a la Inmaculada Madre de Dios agusta reina, amabilísima madre y soberana protectora de esta república decreto legislativo de 1892 es interesante porque para como ustedes conocen la Virgen del Panecillo solo se construyó algunos años después se construyó en 1975 se acabó de construir pero el origen tiene casi tiene más de 100 años más de 100 años que es este decreto legislativo y la Virgen del Panecillo lo que nos recuerda es que este Ecuador este Ecuador, nuestro Ecuador es consagrado a la protección de su Inmaculado y Purísimo Corazón siempre que nosotros vemos eso tenemos que recordar que es la Virgen Santísima la que nos protege la que está con nosotros cuidándonos viendo que en este país no pasen no sucedan cosas que ofendan a su amadísimo hijo al Redentor de los hombres entonces esto es algo que nosotros tenemos que tener muy, muy, muy en mente encargarle todos a la Virgen María la protección de esta república que recobre las riendas de este país y nos devuelva de nuevo al sendero del catolicismo del cristianismo militante que nos ayude a seguir adelante y a vencer los obstáculos que nos están poniendo lastimosamente hoy en día personas que no están a favor de Dios personas que más bien están pensando en sus propios intereses pero que no respetan la santa fe la santa religión de este país sobre todo las obligaciones que impone una consagración de ese tipo al Inmaculado Corazón de María justamente con esto para terminar y tener una reflexión y redondear esta reflexión todos nosotros tengamos muy presente esto que el Ecuador es un país consagrado a los divinos corazones al divino corazón de Jesús y al santísimo corazón de María y roguemos realmente de rodillas porque se tiene que rezar con fervor recemos para que nos proteja de las cosas que estamos pasando hoy en día de los proyectos de ley que hablan del aborto por ejemplo de la legalización el inicio de la legalización de la droga esas cosas no pueden pasar en el país del Inmaculado Corazón de María roguemosle pues a ella que proteja que haga efectiva esa protección que tiene sobre esta su república y bien en los siguientes días veremos un ámbito adicional a la consagración pensando el 24 de mayo en nuestra señora auxiliadora que tanto tanta relación tiene para con nosotros también y una oración igual el día domingo así que por favor suscríbanse en este canal pónganos like comparten ayúdennos en este apostolado compartiendo suscribiéndose créanme nos ayudan mucho nuestra señora los bendiga el Inmaculado Corazón de María así mismo los ampare como dice San Luis María Guiñón de Monfort quien es de Dios un hacemos y digamos todos juntos nuevamente Corazón del Salvador salva salva al Ecuador muchas gracias